Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabamos cómo debemos abordar la problemática de las drogas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi compromiso personal es a trabajar con las personas que tienen este tipo de problemas, incluirlos a redes de salud, aceptarlos de manera incondicional y potenciar sus factores de protección. Buscar elementos importantes desde la evidencia científica que me permitan hacer procesos en mi territorio. Es seguir trabajando en la prevención. Yo creo que lo que hemos escuchado acá lo más importante es trabajar con las familias, hacerles ese seguimiento a ellos. Mi compromiso frente a la prevención es seguir formando recurso humano a nivel de pregrado y posgrado para que se interesen en el tema de la prevención. Mi compromiso es, primero, ser coherente entre lo que hago y digo. Como empieza uno a ser también ejemplo entre los mismos jóvenes y entre la misma familia, de que sí se puede tener una buena diversión sin necesidad de estar borracho o con perdida de conocimiento. Mi compromiso es apostarle a programas basados en la evidencia. Realmente me quedé totalmente sensibilizada con el trabajo de hoy. Prevenir sería como evitar. Evidencia. Ten cuidado en lo que vas a hacer. Educación. Edad de inicio. Evitar accidentes. Formar. Antes de que ocurra algo.